Me gusta así comprender que este amor es para siempre Recordarás este momento siempre que llegue un invierno Pasará muy poco tiempo para que nos encontremos Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues ahora soy Me gusta así comprender que este amor es para siempre Recordarás este momento siempre que llegue un invierno Pasará muy poco tiempo para que nos encontremos Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy Y que me digas que sos feliz, pues solo soy Hoy chiquita que te tengo aquí, no te dejaré, no te dejaré Hoy chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré Un parque de juegos nos esperarás, en el tren fantasmas te divertirás Un parque de juegos nos esperarás, luego por la noche iremos a bailar, iremos a bailar Ay chiquita que te tengo aquí, no te dejaré, no te dejaré Ay chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré Ay chiquita que te tengo aquí, no te dejaré, no te dejaré Ay chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré Días de guía nos esperarás, todo tu cariño para mi será Días de guía nos esperarás, dulces muñequitas yo te abrazaré, yo te abrazaré Ay chiquita que te tengo aquí, no te dejaré, no te dejaré Ay chiquita que te vuelvo a ver, no te dejaré, no te dejaré La 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 Amor, déjame que te dé un beso nada más en esta despedida. Y luego yo me marcharé, pero te seguiré amando noche y día. ¿Por qué me diste tu amor para quitarme el dolor así tan enseguida? Te miro, te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender. ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mío. Te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mío. Amor, déjame que te dé un beso nada más en esta despedida. Y luego yo me marcharé, pero te seguiré amando noche y día. Te miro, te miro y no te entiendo, no alcanzo a comprender. Porque tanto te quiero, te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mío. Te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mío. Te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mío. No me olvido de esa tarde, cuando hablaste de marcharte, y quizás recordarás lo que pasó. Te di partir, te oí decir, es un adiós, un adiós. En mis horas solitarias, con mi pena que te llaman, me pregunto cómo te dejé partir. Te perdí, llorando estoy, y sé muy bien que te perdí, te perdí. No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás. No podré vivir sin tu cariño, no podré ya vivir sin tu amor. No me olvido de esa tarde, cuando hablaste de marcharte, y quizás recordarás lo que pasó. No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás. No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás. No podré vivir sin tu cariño, no podré vivir sin tu amor. No podré vivir sin tu cariño, no podré ya vivir sin tu amor. No podré. No podré vivir sin tu cariño, no podré ya vivir sin tu amor. No podré. No podré vivir sin tu cariño, no podré vivir sin tu cariño, no podré vivir sin tu cariño. No podré vivir sin tu cariño, no podré vivir sin tu cariño, no podré vivir sin tu cariño. Hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirás? Porque yo quiero Que seas franca y real Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mi me enerva Pues siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes a la noche cero No tenés en mi confianza Crees que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirás? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Tú vas mal aconsejada No hay amor No hay amor en tu sentir Aquí estoy a tu lado Mi promesa Mi promesa cumplir Es este el regalo Que me pediste Que me pediste Una flor tan rojiza Como tus labios Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Yo sé Yo sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Que a pesar de mis noches Y a pesar de mis noches Nudo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti Por eso estoy junto a ti Otra vez Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplir Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez ¡Gracias!